buenos días comienza la jornada de sábado los coches bajando para la zona de todos los vehículos ya bajando dentro de poco va a iniciarse esto aquí tenemos a dany aquí con la publicidad nosotros la zona donde nos vamos a quedar y bueno eso es un eléctrico 100% creo que viene sanra bueno y ahí vienen todos y nosotros comenzando la jornada de mañana aquí con la camarina el solazo que tenemos aquí ya bueno 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 todos los vehículos nosotros chaval de potevedra con que hablamos más o menos ahí están todos que se ven y iniciamos la camarina y nosotros estamos ahí colocando la policía vamos a quedar aquí por esta zona cerquita de la llegada y nos quedamos aquí porque así un momento estáis viendo todos los vehículos que participa en esta subida achatada o por lo menos los que participan en la jornada del domingo porque alguno ya no de momento no hemos visto a llorar bien bueno 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 y al final y yo creo que ya prácticamente están bueno bueno cerca de 70 coches 76 bueno bueno ahí el campeonato españa rojo algunos de regularidad verdad el marido pepi el número 41 y yo creo que ya no hay más bueno pues de momento hasta aquí pues hasta ahí toda esta mañana iniciar la mañana de esta forma ya con todos los vehículos de esta subida achantada que viene hay otro y debe ser el último ya a ver el 33 bueno pues nosotros seguiremos aquí con las labores de montaje de toda esta historia y luego ya pues a intentar ponernos en una zona segura ya sabéis siempre zonas seguras vamos a ello todo preparado para que esto empiece no sé si en punto supongo que no que hora es son y cuarto bueno a ver vamos a ver vamos a darles un voto de confianza aquí ya tenemos gente no sé si veis algo tengo el sol justo ahí enfrente lo que sí tengo aquí tenemos aquí a un antiguo ganador de esta carrera no muy antiguo de hace cuatro años o tres años tres años aquí está adrián muy bien viendo desde aquí ahora desde la barrera después de san fermín en julio bien pues aprendiendo un poco aprendiendo claro no esta zona además la zona rápida nunca me coincidió de estar en desde fuera y vamos a ver vamos a ver vamos a ver desde aquí como pasáis vamos a tener la experiencia que yo he tenido con algún piloto de estar viendo y decir ostras ese que acaba de pasar ahí yo suelo ganarle madre como pasó o sea yo paso más deprisa que loco estoy ostras pues si desde aquí se ve de otra manera si si a ver además esta es la curva de meta en teoría pues es sin soltar ¿no? ya esa es la teoría esta es de valor esta parte esta parte de aquí me gustó el año pasado que en la última manga la pude hacer con el pie abajo y es una sensación eso que la cabeza te dice se puede hacer a fondo pero el pie se quiere mover ¿no? quiere levantar pero nada nada bueno eh estáis viendo ya desde hace un buen rato en cámara que hay más gente donde está Adrián está Raquel como la podéis ver ahí está y ahí vemos el doble cero oye pues igual vamos al tiempo y vamos al tiempo y con Raquel está tú eres María María y y flaco y flaco pues nada aquí desde este lado tenemos ganas de bueno os habíamos visto el año pasado en en la en el máster ¿no? ah si es verdad si no y desde entonces yo creo que no tal fue una pena que no veros este año en Falperra ya 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 pero bueno pues vamos a donde nos mata somos unos honrados mercenarios del automovilismo nada nosotros tenemos ganas de verte pero pero ahí pero en el otro lado bueno claro claro así que a ver si los padrocinadores también sí a ver esos patrocinadores ¿eh? venga a ver si patrocináis aquí a Adrián a nosotros también ¿eh? una prueba de daño no hace daño por lo menos sí hombre claro sí sí hombre hacer algo por lo menos se corta muy bien y y nada a ver este año queda en modo pausa la montaña y a ver para a ver para el año que viene bueno hay que volver poco a poco ¿eh? sí hombre pues nada así que ¿no? vamos a disfrutar de lo de momento lo hacemos desde aquí y luego ya ¿eh? a ver lo que si veo que me asusta mucho desde fuera tendré que ir desde dentro sí sí casi seguro casi seguro yo creo que te va a asustar desde fuera mucho desde dentro se ve la situación controlada no ya no tiene mucho mal bueno pues a partir de ahora lo que hablemos ya no va a salir en camarita pero que no lo siento no me canto ¡Suscríbete! 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 Antes de que comenzara esta manga, esta primera manga de entrenamientos oficiales, esta jornada del domingo, hablábamos con Adrián y a Adrián le preguntábamos, claro, la sensación de velocidad, porque nosotros aquí, la sensación que te da es cuidadito, ¿eh? Sí, se pasa muy deprisa aquí. Como se pasa aquí, ¿eh? Además hablaba, Jiménez hizo un trompo un poco más abajo, sonó hasta aquí, estábamos como esperando ¡pum! pero no hubo ¡pum! afortunadamente, fue susto, pero se va muy, muy rápido. Entonces queríamos saber que un piloto, como Adrián, que también pasó por aquí muy rápido, ¿cómo lo ha visto desde fuera? ¿Cómo sale desde fuera? Sí, hasta ahora siempre venía a la zona rápida, bueno, del parking de Chantada y nunca estuve en esta zona y merece mucho la pena venir porque es zona grande, zona rápida y... y nada, bueno, mejor desde dentro. Esta será la parte más rápida de toda la subida, probablemente, porque el otro, como es un poco el subido y tal, esto ya es la zona probablemente, ¿no? Sí, esta o la llegada a la zona del parking, después de la de los cipreses, puede ser la zona más rápida, de más velocidad a punto. Mira, aquí están pasando ya, estos que son, bueno, el resto de... mira, ahí va Joseba, ahí está. A mí la verdad que me ha impresionado bastante, ¿eh? Me ha impresionado un montón. Mejor de... mejor de tener... Mejor, ¿eh? Bueno, pues... Los CM promoción son unos cracks, ¿cómo pasa? Un saludo aquí a todos ellos, por cierto. Nada, que dentro de poco estará Adrián ya también con vosotros. Bueno, esperemos, ¿eh? Esperemos, para el año, a ver. Esperemos, sí, para el año que viene. Sí, para el año que fueran las cosas. Ver a Adrián en el tema. Bueno, podemos decir cómo ha quedado esto, ¿no? Sí. Mira, ponte aquí y así salís ahí de fondo los coches, que es más guapo siempre, ¿no? Exacto. Tiempo son años. Se ve por ahí Raquel también y... Ahí está, mira cómo come, buen provecho. Estamos aquí en una zona que hay un sitio aquí para... De bocadillos. Eso siempre es importante. A ver, Dani. Pues nada, tenemos el mejor tiempo absoluto de categoría 2. Joseba Irola en 45,9. Luego con 46,1 Gonzalo Díaz y con 47,7. En su primera subida de todo el fin de semana, Javi Villa. En la categoría 3 sigue bajando de 58, el único que baja Mario Asenco en 57,8. Y luego esta de la Montella 58,699. Y después ya Toni Arrufate en 59,999. Una milésima por debajo de los dos minutos. Y en carrozados en categoría 1, el mejor tiempo lo ha hecho con 205,805. José Alon Soliste con el Ginetta GT4. Y luego Jorge Pérez con el Porsche en 207,7. Y ir a toda casa con el Ford Rallycross en 207,8. Espero que os haya oído, porque como que hago guapo con los coches pasando. Entonces, pero bueno, espero que os haya escuchado lo que dice, lo que ha dicho Dani. Así que nosotros ahora ya nos vamos a ir para la zona ya de meta. Para grabar la siguiente pasada. Y luego nos vamos para el chantada que hay que grabar las entrevistas y hay que preparar todo. Y esperar que el roll up este año no se jorobe. No se me meta como el año pasado, que vaya puro. Así que nada, bueno Adrián, pues... Un placer. Quédate aquí a la camarina y... Y voy a decirle también aquí... Dile adiós a la camarina Raquel que se va. Que se va a la camarina, mírala como se está poniendo. Y ya otra vez pues se están poniendo. Mira como se están poniendo. Bueno, venga, hasta luego. Esto es para la mujer de José. Este se le parece mucho, pero no es José de Lugo, ¿vale? Este se le parece mucho. Tiene un... Hay un parecido muy grande con José de Lugo. No es José de Lugo. Porque José de Lugo no sabe que... La mujer no sabe que está aquí. Entonces es que no está él. No está él. Bueno, está claro, ¿no? No sé si me explique bien, Daniel. Sí, creo que creo clarísimo. Sí, bueno, en fin. Bueno, con un saludo a la mujer de José de Lugo en general. Que estamos aquí esperando la siguiente manga, ¿no? Y tenemos aquí gente que ve la camarina. Entonces ya sabéis que el que ve la camarina pues sale en el siguiente vídeo la camarina. Si nos lo dice, claro. Si no nos lo dice, no podemos saber. No podemos adivinarlo, evidentemente. Bueno, y aquí tenemos a José de Lugo. Aquí tenemos a Ángel y Borja de Pontevedra. Sí, Pontevedra. Y aquí tenemos a... ¿Toni es? Sí. Toni, de Lugo también. Toño. 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 Uy, casi hago pleno de cuatro. Por poco, Toño. Bueno, ¿y qué tal? ¿Entonces os gustan los vídeos estos de la camarina? Sí, está muy bien. ¿Qué es lo que más os gusta? Son divertidos. Diferentes. Sí, diferentes y largos. Están bien. Están bien. Están bien. Es un poco la idea de... Está bien. Hacer las cosas serias, pero que tengan su cachondeo también, ¿no? Sí. Información, diversión... Sí, hombre. Y que sea un poco lo que hay... Por supuesto. Si vosotros no estáis, no hay cámaras, no hay nada. Nada, es que si no veis un reportaje de siete minutos... Y a veces no se conoce ni a los propios pilotos, claro. No, claro. De esta manera los conoces. Hay que ponerle cara a la gente que está detrás. Hay que ponerle cara, claro. Vemos coches, vemos una lista de inscritos. Vemos la lista de inscritos, este funerito de tal. Me suena mucho el nombre, pero a lo mejor ni lo conozco. Entonces, bueno, de esa manera... Y sacar a todos. Que se vean todos, ¿no? Que siga la cosa correcta y que se haga todo en orden, sin accidentes y nada más. Y un buen fin de semana para todos. Nada, nada. Los que compiten, los que miramos y los que trabajan. Ahí está. Y si hay un poco menos de calor, tampoco pasa nada. Estaría bien. Si pongo una nubecilla, ¿eh? Que está parado por el sol. Estamos en el verano, es normal. Sí, sí. Y en esta zona, ¿eh? Sí, sí. Eso es como noticia anterior. Hace calor, ¿no? Estamos en verano, sí. Es normal, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, oye, gracias por seguirnos. Y si ves a José, de lugo, dile que... Bueno, que nada. Eso, vale. Un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Sonido. Sonido Sonido estamos aquí en plena segunda subida del día de hoy es la primera oficial de hoy luego sólo quedará la segunda y tenemos un parón porque ha tenido un accidente parece ser tonia rufat esperamos que no sea gran cosa que sea poco él por supuesto esté bien luego sabremos algo más de momento no sabemos nada lo que sí sabemos es que hay gente que ve la camarina vamos a ponernos por aquí que está ahí el sol gente que ve la camarina y que les gusta la camarina aquí tú cómo te llamas amado de dónde eres amado soy de la línea de la línea y el cocido rally cocido y tú jorge jorge también de la línea de chantada y decía aquí amado que tú pilotadas serás piloto hace años cuéntame piloto aficionado bueno que lleva coche y va en una carrera es piloto hacia carrera algunas carreras hicimos sí desde desde el año 94 y aquí observando pues que siempre aprendemos además de montaña hacia eso siempre montaña no algún rally pero pero la mayoría de las veces montaña seguro que os interesará el libro este que vamos a se va a presentar en octubre en ibiza que es el 50 años de subida de subidas encuesta que ha hecho dani que está allí a la parte de allá y habla de todo el campeonato de españa de montaña desde eso hace pues eso 50 años está un libro impresionante ya veréis qué libro a ver yo la recuerdo porque mi padre ya fue presidente de la historia chantada antes de bueno de la obra del puente nuevo cuando se hacía todo el trazado viejo y bueno llevamos gasolina aquí metido había más gente había más gente más público esos años esos años sí mucho más ahora está un poco más más complicada cosa pero bueno aquí seguís con con la pasión muy bonita la parte de arriba porque es muy técnica además pero bueno para coches potentes si esta zona de aquí la gente yo lo digo no hay que ir siempre a las paellas porque para que todo el mundo va a las paellas a ver si el culo ahora ya dan menos el culo los coches hay que ir a las zonas rápidas hay que ahí son espectaculares esta zona de aquí concretamente antes de meta es que uuuh cuidado es complicado como pasa velocidad como pasan y si hasta los que dices tú que ves por ahí que no está en un andar ni para atrás lo ves aquí corre no además mira donde vamos nosotros amado yo bueno y un chico que está que nos está esperando aquí tres curvas antes de la meta que es una zona llana es una zona donde los coches prácticamente llegan a sus límites en la media de lo que pueden pues ahí ves la técnica de la conducción y bueno a ver la potencia repito cada uno hasta donde puede llegar pero bueno tú con qué coches andabas bueno gracias a un patrocinador muy bueno que no lo puedo decir pero bueno pues nada lo sentimos por patrocinador no nos está viendo nos está viendo un 306 maxi la última fue la última a que vino la última sí me está viendo ahora mismo el patrocinador sí 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 a muy bien muy bien y antes bueno el lío de la copa de circuitos megan de la copa de circuitos ah bueno aquí va a ser coches un poco tal no lo que pudimos que tenía un poco de patada lo que pudimos en cada momento sí claro sí 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 nada pues mira ahí ves a a senra con uno como ahí está ahí está ahí está centro estamos enamorados de ese coche y él me dice que ya se queda atrás pero no yo le yo le digo amado que que eso no caduca ya no son una pasada bueno es un coche ya con mucho sentimiento y hace mucho tiempo entonces claro pero ya no compite con los coches de hoy en día ya bueno claro no nombre todo evoluciona como ves el 24 ese que hay por ahí que de 24 no tiene nada claro entonces entonces bueno lo que hay en fin pues nada oye a disfrutar de lo que queda aquí de carrera y gracias por seguirnos lo que se dice esta vez lo vais a ver más con más ganas porque salí vosotros muchas gracias venga hasta luego hasta luego me dice dani que está ahí escaqueado a la sombra que lo de arrufat fue abría no fue accidente lo cual nos alegra mucho más vale porque bueno accidente ya son palabras mayores y entonces parece que ha dejado aceite por la por la pista entonces bueno a ver esto se demorará supongo un poquito más creo que estoy aquí en la sombra con no te llamas tú con adolfo 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 aquí estoy con adolfo estamos aquí los dos metidos en la sombra incluso el coche lo metido que la sombra porque nosotros después de esta manga vamos a salir hacia hacia chantada rápidamente porque tenemos que preparar todo el tema de las entrevistas entonces bueno hay que salir rápido y si puede ser con el coche fresco mejor dónde es tu adolfo yo soy de lugo de lugo estoy viviendo en arteixo por motivos de trabajo seguirás el autocross entonces lo tengo a medio kilómetro de casa compré yo una casa demasiado cerca del circuito entonces no te queda otra que ir a verlo bueno y nada bueno llevo 30 años viendo carreras y carreras me aficioné a los rallies en la época de carlos sainz en lugo en el rally de san freilán y salvador servia con el 037 y ahora son coches diferentes pero sí pero bueno lo decía yo aquí con esta gente antes hablando con amado creo que era no más que claro ahora se ve menos gente por aquí por ejemplo otras veces hace años había mucho más público pero bueno yo qué sé tiempos cambian la carretera antigua también tenía su gracia pero bueno es lo que esta parte nueva de tanta velocidad con coches potentes y eso también merece la pena y tengo el sol ahí encima y bueno los coches ahora se mueven menos que antes porque todo ha evolucionado evolucionado yo creo que no lo sé pero hasta el asfalto evolucionó el tipo de asfalto de las carreteras se nota también en los rallies evolucionan mucho los neumáticos las suspensiones entonces claro los coches tienden agarran más pero eso también tiene su gracia porque van mucho más van por el sitio y te va muy cerca y cuando se van ya no es como antes de ir haciendo 100 metros de costado los o el opel manta y los coches ahora es muy diferente y veías algún rally fuera de galicia o salías a asturias un año al campeonato del mundo en portugal un año que corría sainz con un forescore de wall rally car pero bueno fue justo un año que arrasó tommy makinen con misubishi y no fue de los mejores años ya no llegué a ver a los grupos velos veían lugo en el san freilán y en el rally de tierra de lugo del race pero ya no llegué a verlo en el mundial y luego fui varias veces a la usada y a montalegre a rally cross y el príncipe de asturias y luego aquí de galicia sí que a lo mejor vi a lo mejor es unos 35 rales de san freilán unos 30 de ferrol 30 dorense decía yo del rally san freilán le decía yo a vallejo el otro día hablando con él que que me acuerdo cuando corría col 309 de haber venido ya un rally san freilán yo me acuerdo de veras a vallejo con una chica de copiloto yo creo en un panda en el manda que el patrocinado ya me parece que ya lleva leche río y corrió con el panda y después bueno con 205 de diferentes tipos con 309 luchando a veces perdiendo el desafío al final de todo por muy poco pero luego también le vinieron tiempos muy bien porches de ser bueno ahí sigue todavía pues nada pues a disfrutar lo que se pueda y si es mejor muchas gracias aquí en la sombra aquí estamos yo lo veía aquí dios claro claro pero amigo porque lleva 30 años de carreras que quieres ya sabes no tiene que ponerse cuando cuando haces de calor estamos aquí relajados hasta que se con 15 años no miraba tanto no ahora ya me tengo que ahora ya con cuidado con cuidado que estamos ya mayores venga venga ¡Gracias! Bueno, ahí está, bajando. Dani, ¿ya tienes algún tiempo? Bueno, luego me va a decir. Ahí va José Antonio. Aquí va Xavi. Y estamos justo en la meta, la subida enchantada. Pues ya me contarás, ¿eh? Estoy ansioso por saber. Está Fernando. Aquí está Vallejo, ahí lo tenemos. Hola. Hola. Todos los pilotos prioritarios. Aquí. Y ahora subirán el resto. Y ahí viene Xavi Villa. Y ahora voy a enterarme con el señor Daniel Zeam a ver qué ha pasado con el tema. A ver. Cuéntame. Vamos a ver. Faltan por subir los otros. Pero de esto que yo es que no me aguanto de la inquietud que tengo. Bueno, pues nada. A ver. Espera, que está ahí el sol. Aquí. Ahí. Ahí. Así se ve a la gente. Mira cómo ocurran estos. Vamos a verlos. Dime. Mejor tiempo Jaivilla, pero 44. A un segundo del tiempo de Joseba de ayer. Mejor tiempo que su récord del año pasado de Javi. Sí. Pero a un segundo del crono de Joseba. O sea que... Imposible. Tiene Joseba muy bien ya encaminado. Sí, sí. Con que haga una buena manga ahora en la segunda. Y luego en la categoría tres, que es donde estaba la cosa más emocionante, pues han seguido bajando tiempos. Mario ya está en 56-7. Y en 57-1 está Benito Pérez. Son los dos que están bajando más tiempos que son los que están distanciados. O sea que ahora mismo son los dos tiempos que se cogen, ¿no? Porque son mejores que los de ayer. Sí, sí. De momento sí. Como comentamos, probablemente los dos mangas de hoy serán los dos mejores tiempos. O sea que hay cuatro décimas entre Mario y Benito. 5 de segundo. 527 milésimas para ser exactos. 56-6, 5-2, 57-1, 7-9. Y luego ya con 58-0, 0-6 está Javi Rodríguez. Y Edgar Montella con 58-0, 50. O sea, están ahí en 44 milésimas por el tercer puesto, pero ya a más de un segundo y cuarto de Mario. O sea que se ha caído un poco ese Gary, ¿no? Gary no salió en esta mañana. Ah, ¿no salió? No, no llegó a meta. Vamos, no tenemos tiempo. Ah, vale, vale, vale. Bueno. Y luego en carrozados, en categoría uno, pues está ya de la casa con 2-0, 0-8. Sergio Vallejo con 2-0, 3-8. Vale, pues entonces ahora pendientes de Joseba y los tiempos de los carrozados de Jorge y de Alonso List. Exactamente. Eso es lo que hay. Vale, vale. Bueno. Y bueno, que al final Toni, que no era una salida. No, al final era un manguito de agua, nada más. Bueno. O sea que... Estas son mejores noticias. Mucho mejores. Y aquí, a ver, vamos a ver la gente que tenemos aquí currando. Aquí a la sombra, lógicamente. Sí. ¿Eh? Merecida. A ver, tú eres... ¿Nombre? José María Collazo Martín. Bueno, hombre, con nombre vale. José María. José María. ¿Tú? Yo, Unai. 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 Javier. Unai es un hombre... Vasco. 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 Con licencia vasca. Ah, amigo. Entonces a estos los veremos en High School, ¿no? Seguramente. Seguramente nos veremos. En septiembre, ¿no? Sí. En septiembre. No, tú de aquí. No, yo soy gallego. Tú gallego de toda la vida. Sí. ¿Eh? De toda la vida. Bueno, y estáis aquí con el cronometraje, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo lleváis? Bien. Bastante bien. En principio, bien. Sí, sí. Estuvisteis aquí todo el fin de semana vosotros. Eis el mismo equipo durante los dos días, ¿no? Sí, sí. Ayer y hoy. Ajá. Vale, vale, vale. Y ahí vais, ya creo que alguna vez lo explicamos. Vais apuntando los que... Según llega la meta, le vais dando... Nos colga aquí el tiempo, comprobamos el dorsal, que sea el que haya pasado, y verificamos y colgamos el tiempo. Una cosa que supongo que ya mucha gente sabe en esto de las carreras de montaña, es que cuando está puesto este aparato, no hay que pasar por delante, ¿vale? Esto, hay que pasar siempre por aquí, no por ahí. Cuando está colocado, que está preparado para la carrera y no hay que andar. Así que nada. Bueno, pues oye. Y allí en High Skivel vais a estar también con labores de estas, igual. Sí. Lo mismo. Meta. Me toca. Me toca siempre meta. Pues os veremos a la cámara entonces. Porque como se hace unas entrevistas allí en Meta según llegan... Sí, sí. Pillamos allí. Por ahí yendo a ellos. Pues allí sí que hay ambiente, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sobre todo la zona esta de la paguada. ¿Eh? Bueno. Ahí está. La curva 22 y la de la ficción. Aprovecho para deciros que veáis el vídeo de la subida High Skivel vista de otra forma, en YouTube. ¿Eh? He grabado del año pasado todo lo que se vio. Bueno, pues gracias por la labor que hacéis, ¿eh? También. Por supuesto, la Guardia Civil, ¿eh? También, ¿eh? También. Venga. Pues nada. Ahí está la gente. Y... Esperando la siguiente pasada, Dani. Que será la última para nosotros. Luego salimos tumbando. Sí. Bueno, siguiente pasada. La misma pasada, pero del resto. No prioritarios. Eso. Estamos en un nuevo parón en esta manga, que es la segunda de la jornada de hoy domingo, y que es la primera oficial de esta jornada, segunda oficial del computo de todo el fin de semana. Antes de dar paso aquí al compañero enviado especial a esta prueba, a estar subido de chantada, Daniel Oceán Bermúdez, tenemos que decir que este señor no es vasco. Es de luego. De chantada, para hacer cosas. De chantada. De chantada. Otra cosa es que eche una novia vasca y luego se aproxime a la zona. Todo puede ser. Pero, en principio, ¿tienes alguna hermana o algo? No. Bueno. Tendrá alguna amiga. Alguna amiga, seguro. Pues mira, ya está. Mira, que vea la camarina. Preséntate en plan first day. Soy tal. Soy Javier, en chantada. Si buscas un hombre, aquí estoy. Ah, un hombre. Vale. Ahí está. ¿Está bien? Sí, señor. Pues ahí está. Un profesional, ¿eh? Sí, señor. Bueno, nada. Bueno, ahora ya, después de esto, vamos con la crónica de la carrera. La crónica de la carrera. Que nos quedaban los tiempos todavía de la categoría 1 por completar, porque faltaba por salir José Alonso Liste, que tuvo que dar la vuelta, porque se salió de pista Jorge Pérez, sacaron mandela roja. Sí, una llanta, nada grave. Y sacaron mandela roja, entonces Alonso Liste dio la vuelta y volvió a salir. Y se ha metido entre Gerardo de la Casa, primero, y Sergio Vallejo, tercero, hasta segundo José Alonso Liste, con dos minutos, dos segundos, justo. O sea, un segundo y un poco menos de dos décimas de Gerardo. Bueno, pues ahí está un poco de emoción todavía. Sí. Y ahora que dices lo de la bandera roja, recordamos que ya lo dijimos más de una vez, porque muchas veces que estamos en el tramo y la gente, saca bandera roja, saca bandera... No puedes sacar bandera roja, comisario, porque tiene que autorizar al director de carrera. O sea, que os quede claro, que esto siempre realizamos por lo mismo y que... ¿A que sí? Sí, sí, suele pasar, sí. Bueno, pues eso. Y entonces, nada, como dicen por ahí, madera papeonces, ¿no? Que queda bien y es un pareado. Sí, nada, pues lo que decíamos antes para completar, pues que tenemos ya prácticamente ganador absoluto en Joseba con este nuevo récord que ha hecho ahora. Tenemos la emoción en la categoría 3. Y luego en la categoría 3, que todavía hay medio segundo ya a favor de Mario, que es una diferencia, comparado con lo que había ayer, es una diferencia mayor. Podemos decir que lo tiene bastante bien Mario, aunque bueno, hay que... Sí, lo tiene muy bien, pero bueno, hay que rematar en la última. Ajá. Del Astre era el que... No, tenía 30 kilos. Estaban igualados en Ibenitos, los dos, sí. De hecho, el que menos tenía es Edgar y está cuarto. Vale. Está más lejos. Está... Y luego la emoción que podríamos tener. Y luego el tercer puesto, sí, porque están igualadísimos entre Javi Rodríguez y Edgar Montilla, 44 milésimas solo ha habido en esta manga. Bueno, pues hay emoción en el podio. Emoción en el podio. Y luego la categoría 1, en los carrozados, que bueno, hay también... Bueno, en principio Gerard... ¿Cuánto dices que le sacaba? Un segundo y pico. Un segundo con dos, pero claro, Gerard tiene que completar esta manga porque solo tiene un tiempo. No tiene comodín. Exactamente. No tenga algún tipo de problema la manga que falta. De hecho, ahora mismo el líder provisional sería Alon Soliste, que ya tiene dos tiempos. Eso, ahora mismo sí. Que la manga que falta, la tercera, bueno, falta completar esta segunda, la tercera, este señor y yo, probablemente la veamos a la distancia, tomando una cerveza, enchantada, a la fresca. Porque, a ver, no es que no queramos currar, que sí queremos. El problema es que tenemos que estar allí porque hay que hacer las entrevistas. Y si quedamos aquí grabando la tercera manga, no nos da tiempo. Así que... No, porque además aquí, nada más que pasan por Meta, van directamente al parque cerrado. Es como en otras carreras que tienen que bajar. De hecho, de hecho, el año pasado que nos perdimos un poco por ahí para allá... Sí, ya llegamos tarde. Claro. Ya estaban allí. Sí, sí, sí. O sea que... Eso no es por otra cosa. Nada. Así pasan los carcross por aquí. Imaginaos cómo ha pasado Iraula y cómo han pasado los... Estoy aquí con gente de Bayona. Me trae buenos recuerdos a mí Bayona de cuando yo corrí el campeonato de España escolar de cross que quedé en 97. O sea, muy buena clasificación. Y había una discoteca que se llamaba Ramallosa 2000, que no sé si sigue existiendo. Sí, se acuerda de ti, ¿eh? Se acuerda de mí, los de la discoteca, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Creo que la cerraron el año que fue usted y ya... Ya, ya. No sé si te hagas algo pendiente, por lo digas. Pues igual, no sé. Ahí va otro. Pues eso. Algo de chaval o algo, no sé. No sé, alguno. Si hay alguno por ahí va a hacerte gallego. Vosotros de aquí, ¿no? De la zona. Sí. Bueno, bueno. Estamos en esta zona viendo aquí esto porque elevados. Yo estaba grabando antes ahí, que es un poco tal, pero bueno, había que sacar la publicidad. Pero ahora que ya no tengo que estar ahí sacando la publicidad ni grabando, me pongo en una zona bien alta porque esta zona, que es verdad, queda congoja un poco. Este es el hermano de Varela. ¿Hermano? El hermano de Varela, del que estuviste allí entrevistando. ¿Varela? Varela es Sport, sí. ¿Dónde lo entrevisté? No me acuerdo ya. Hace un ratito allí. ¿Antes ahí? Que era piloto. Ah, el que iba con un amador. Con el Clio y con... Sí, con el de Rodeiro. Rodeiro o la línea. Ah, sí, sí, sí. Con Amador. Amador, Amado. ¿Qué es? Amado, Amado. Ah, vale. Tú eres hermano del... Ah, vale, vale. Sí, sí. Que hablé con ellos antes. Que al final algo con tanta gente que ya... Hombre, haz publicidad. Tiene un concesionario de coches. Sí, 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 nada. Oye, unos faldonitos. Qué guapo, quedaría unos faldonitos aquí en la camarilla. A ver que viene otro. Vamos allá. Ahí va. El de Pontevedra y este que rompió. No, rompió Senra. Oye, qué raro que rompa este coche. Ya, pues ahí está. Mira, si primeramente... Antes habíamos hablado... Se ha salido este primero y el otro segundo y la ha pasado. Eso. Si antes hablábamos con Amado y con tu hermano de... De Senra, sí. Precisamente de Senra y de este coche y tal. Mira, justo tal. Y vosotros dos, ¿qué? A ver, ¿cómo os llamáis vosotros? Alonso y Martín. ¿Cómo? ¿Alonso? Y Martín. Y Martín. ¿Y os gustan los coches? Sí. Pasan rápido, ¿eh? Un Mini. Era un Mini. Era un Osean. Era un Osean. Pues dentro de poquito nosotros vamos ya a Pachantada. Se fue el de Pachantada abajo hace cuatro años. Pues ya estamos en Chantada y ya... Mientras ellos hacen la... La tercera manga, la última manga del día de hoy, nosotros aquí estamos ya. Ahí habéis podido ver el letrerito. El fotocall donde vamos a hacer las entrevistas. Todo preparado. Aquí ya. Nada más que faltan los pilotos. Y pendientes de saber a quién le vamos a hacer las entrevistas. De momento, a Joseba a ir ahora parece que casi seguro. Claro, sí, sí. Tendría que hacer, Javi, un tiempo más que estratosférico para batir la suma. Vamos, así calculando a ojo. Son cinco segundos. Tendría que hacer un 36. O sea, vamos. Imposible. 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 Y bueno, lo que está pendiente es Gerard, que tiene que acabar. Porque si no acaba, como no tiene tiempo de ayer, pues entonces sería liste el que ganaría, ¿no? Probablemente. Y en la categoría, bueno, la de siempre, la que tanta emoción tenemos, que es la de la categoría 3, de CM Promoción. Pues donde hay ahí, sobre todo, entre Mario Senjo y Benito. A ver lo que pasa en esta última manga. Sí, ahí hay medio segundo a favor de Mario. Y luego, a un segundo, y separados entre ellos por cuarenta y pico milésimas, acabaron en la manga anterior Javier Rodríguez y Gerard Montella. O sea, que sí, sí, sí. Hay diferencias pequeñas. Hay emoción ahí en general. Así que bueno, vamos a ver lo que sucede en esta manga. Dentro de poquito supongo que los tendremos aquí. Y Dani y yo estamos haciendo una porra. A ver cuánta gente, cuando estemos aquí grabando las entrevistas, nos va a pasar por aquí. Por aquí seguro que alguien nos va a pasar. Porque esto es una zona de paso. Lo que pasa es que, claro, no sé si me entendéis, con el calor que hace, aquí hemos encontrado la sombrita y con una corrientilla de aire más guay que otro poco. Entonces, oye, como que está bien esto. Y ahí está la pulpería. Ahí están preparando el pulpo, como siempre, aquí en Enchantada. Y bueno, pues nada. Y ahí es donde está la zona donde se recoge, digamos, todo lo de prensa. Y ahí, por esta calle a la izquierda, es donde estuvimos ayer viendo esa actuación y tomando esas cervecitas que tan ricas están y que podríamos estar tomando ahora también, pero que no podemos porque tenemos que esperar a que lleguen los tal. Así que hoy no hay cervecita. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, cuando cabe. Cuando se pueda. En fin. Nada más que contar de momento. Esto, como podéis ver, es pulpo. Y dentro de un poco va a estar mi cuerpo, que eso no tiene que estar porque tengo mucha hambre. Estoy aquí en Pulpería Pereira, que es un clásico ya aquí en la subida de Enchantada. Siempre está... Vamos a ver la cara que pone este señor, si le gusta o no. A ver, si pone cara mala, pasa como el pulpo. Pulpo siempre está bueno, pero está bien pesido. Sí, sí, sí. Ahí está bueno, ¿no? Va, ya me quedo más tranquilo. Y aquí tenemos... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? A mí no me quedas. ¿Eh? Bueno. Es que no está en dueño. ¿Cómo te llames? Da igual. Me llamo Aurora. Aurora, bueno. Aurora, pues Aurora. No, no pasa nada porque encima que le estoy haciendo publicidad, o sea que va a estar encantado, ¿no? Claro. A Pereira. Y Aurora, ¿ese que es el mío o Aurora? No, es el de José Luis. ¿Eh? Es el de José Luis. Ah, el de José Luis. Vale. Y aquí, pues eso, un clásico, ¿no? Y estáis aquí, aparte de para la subida, estáis más veces o cómo estáis? Todos los domingos y todos los festivos. Ah, todos los domingos y todos los festivos estáis. O sea que estáis, no porque sea la subida, sino porque estáis habitualmente. Ah, vale, vale. Todo el año. Todo el año. Todo el año. Vale, vale. Sí, sí. Vale. El año pasado estabais para el otro lado, creo, ¿no? Hay más, hay más. Ah, que hay más. Hay otro y más. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues nada, ya lo sabéis. Aquí, enchantada. Ah, voy a probar. Impresionante. Qué rico. ¿Dani cómo lo quiere? Pues nada. Ahí está. Los primeros coches que llegan al parque no llega a Isma porque tuvo una salida. Donde la curva de los cipreses. Ahí está llenado. Y aquí, mi pulpo. Ya podemos decir que Iraola ha sido el vencedor en la categoría 1, que en la categoría, perdón, en la categoría 2, en la categoría 1, Gerard de la Casa y en la categoría 3, Mario Senjo. Y dentro de poquito, pues habrá que ir a hablar con ellos. Empezamos esta camarina de chantada con Xavi de la Vega y casi acabamos, no acabamos todavía porque todavía faltan cosas, pero casi acabamos con él porque aquí está Xavi. Sí, sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué? ¿Al final? Muy buenas sensaciones. Empezamos el fin de semana, que somos nuevos en esta carrera y dijimos, a ver qué tal. Tramo muy revirado abajo, que yo soy experto en eso, que me gusta más, más lento. Y el tramo rápido es, bueno, confiar en el coche y ser muy fino a la hora de trazar y de cogerlas. Al principio teníamos problemas de agarre con el coche. La parte rápida se nos lleva al culo bastante y cambiamos las ruedas y mirando y mirando hemos conseguido que no se fuera al final del culo. Y nada, hemos hecho un buen papel al final y, bueno, muy contentos, la verdad. El tramo revirado es muy divertido para mí. Y rápido también. Sí, muy estrecho en algunos puntos. Hay una parte de intermedio del tramo revirado, que es un zig zag, y pasas, bueno, rozando, que hace guardarraín. Y la de arriba es de valor, eh. La de arriba es valor, confiar en Dios y en todo, y que el coche no se te vaya en ninguna cura. Y que no vaya para ningún lado, porque... Sí, sí. Pero bueno, muy bien, la verdad. Es la primera vez que ponemos el San León en carretera tan ancha y rápida y... Claro, claro, este es un trazado ya casi de F1. Sí, sí, sí. De hecho, yo estaba preocupado y alguien me dijo, si tu coche es de circuito. Digo, pues es verdad. O sea, que ese tramo para mí me camó bastante los nervios. Pero bueno, no deja de irse a alguna que otra curva al coche. Ya, claro. Es que... Bueno, claro, a 200 casi que pasas con la curva. ¿Tú llegas a pillar los 200? Llego a 180 y algo he llegado. No lo he conseguido mirar porque no tengo tiempo, pero... A 180 y poco. No, ya, este... Porque no tienes telemetría ni nada de esto, ¿no? Sí. ¿Que puedas verlo? Sí, pero no conseguí verlo. Ah. Pero bueno, antes de la siguiente curva ya iba a 180, o sea que... ¿Lo más rápido donde, más o menos, donde es? Pues yo creo que cogí antes, el año pasado, en la penúltima curva, pues entre una curva y la otra, que la curva de abajo la haces a tope, hagas pillado, pues ahí es donde llegas... Yo he llegado ahí más rápido que en ninguna. Porque llegas de la curva anterior, una curva a tope, llegas a un tramo de recta y luego a la curva. Para mí ese tramo ha sido el más rápido que he cogido. Bueno, bueno, Dani. Pues nosotros que esta vez estamos en la zona de meta y... Se pasaban todos rapidísimo, sí, es impresionante. Sí, sí. Bueno, pues nada. Por la siguiente ya... Totana. Sí, Murcia. Totana y... A pasar calor otra vez. Otra vez calor. Ahí también es rapidillo en la parte de abajo, pero mucho. Me han dicho que el primer kilómetro y medio o así es de valor otra vez. Y con árboles por los lados, ¿eh? Sí. Que eso sí que acongoja. Acongoja un poco. Se me pasa muy deprisa los árboles. Sí. Mira, aquí coges un poco de manos con un tramo rápido o ancha y luego te pasas a un estrecho rápido. Sí, sí, sí. Ahí es otra vez. Allí la parte más mirada es la de arriba. Lo que pasa es una mirada diferente, más ancha, con más enlazadas... Me han dicho que hay un puente entremedios y allí... Es justo después de la zona rápida. Sí, sí, sí. Acaban bajando tal y... El famoso puente del curachico. Pues imagínate, ¿eh? El sitio... El sitio... Me tocará estudiar mucho cuando esta carrera. Nada, pues... Nada, nos vemos. Muchas gracias. Y que tengas buen viaje hasta... Barcelona. Sí. ¿Eh? Unas cuantas orillas, ¿no? Sí. Pasen 8 o 10 horas, sí. Sí. Bueno. Nosotros... Esta vez tenemos menos. Tres orillas más o menos estamos. Qué bien, muy bien. Si es que nos dejan marchar, porque claro, ahora no sabemos cuándo vamos a pillar a los pilotos porque se han ido... He hecho verificaciones de oficio aquí a los ganadores de las tres categorías. Que está muy bien que haya rigor y se verifique, pero a nosotros ahora mismo nos hace polvo. Exacto. Porque además llevamos aquí ya desde hacer la tira, porque ya la última manga ya no la grabamos. Ya venimos directamente para aquí. Sí, una o dos horas más o menos. Llevamos aquí la tira. Llevamos aquí la tira. Ahí. Categoría 1. 1. Llegar de la casa. La mejor. Categoría 2. Ya se verá ahora. Categoría 3. Mario Senjo. Enhorabuena a los tres. A ver, empezamos por el 3. Empezamos por el 3. A ver, Mario. ¿Qué? Buena carrera, ¿no? Sí, la verdad es que cómodo. He estado todo el fin de semana corriendo a gusto y eso es algo muy importante, yo creo. Sobre todo de cara a la presión y la cabeza. Así que nada, guay. Muy contento. El equipo ha trabajado muy bien. Nos hemos comprenetrado muy bien y todo positivo. Empate total ahora en la clasificación convenito, ¿no? Sí. No lo sé. Empate total, empate total. O sea que ahora tenemos dos emocionantes carreras, Totana y la de Ibiza. ¿Cuál de los dos te da mejor? Me gustan todas las pruebas del año, o sea que no priorizo. No hay ninguna que... Intento dar todo de mí en todas y listo. Ahora son dos finales, es lo que hay que plantearse, ¿no? Ha ganado con los zapatos nuevos. Sí, es verdad. Ha sido fundamental, ¿eh? Y ahora nos ha fijado bien los entrenos. Los estrené ya en fin. Hombre, a ti no te tiro. Tiro alguna rubia, alguna morena, pero... Cuidado que esto se sabe luego todo. Es que estaba siendo muy serio la entrevista. Es que el discurso que has dado está como muy estandarizado. Como que lo traigas... Es que puso el modo comunicado de prensa, que llamo yo. Le dio al... Al botón... Claro, y esto es camarina. La juventud ahora es así. Si no tienen el ordenador, no hacen nada. No te dan cuenta lo que te ha pasado en el río, que te has bañado, le habéis hecho a nadar al amigo vuestro, tal... Con la rubita esa, ¿quién era la rubita que te bañaba? Juan, Juan. Juan y medio. Juan y medio. No parecía Juan, ¿eh? Bueno, eso es la sección crónica rosa. Bueno, igual ha salido del armario, entonces... Bueno, bueno, bueno. A ver, Joseba. Eh... Ganando aquí en... Bueno, ya decía Dani antes de... Eso es el gran favorito. Exactamente. Me ha atacado a ver cómo se vende él ahora. A ver, a ver, eh. Exactamente, claro, a ver. Que ya lo decía Dani que eres el gran favorito para... Y habíamos puesto deberes además. Hay que superar los 150 de media. Para eso hay que bajar de 1,40 y... Bueno, 1,40 y... 2, 3. Me parece que él. Sí. No, 43, 2. Había que bajar. Y al final... Y ha bajado... Y tres veces, además. Sí, sí. Te va, vamos. Ya... Ya te pusiste chulo y dices tú... Joder, ahora ya. ¿Eh? Bueno, bueno. Yo creo que... Traíamos... Traíamos mucho... Mucho ritmo del Campeonato Europa. Porque el Campeonato Europa... Es bastante... Todo es bastante como lo de arriba. Entonces yo ahí sí que estoy muy cómodo. Porque... Este año... Se ha corrido muchísimo. Y ahí me sentía muy cómodo. Y... Lo de abajo... Le penalizábamos un poco. Porque de Rafa estaba muy mal la pista y tal. Pero... Pero el ambiente que hemos tenido el fin de semana y... Y también echaba de menos ese buen rollo que tenemos, ¿no? Que... Pues eso. Ayer cenamos con la familia de Mario, ¿eh? Eh... En el taller con Mona, Javi... Eso... Eso es algo que... Claro. Que se echaba de menos durante el año y durante... Es... Es muy bonito. Bueno, ya sabes... Sí, sí, sí. Claro. Ya no, este año no. Pero... Pero el que viene empezaremos de cero a ver qué pasa y... La Santa, por lo menos. Claro. Y tenemos buenos recuerdos, además, ¿eh? Sí, sí. Eh... Hombre... Hay tantos, ¿eh? Pero... Este año ya no creo, ¿eh? Porque... Tampoco quiero ilusionar a... Y luego te llama el organizador y... Hay que ser realistas. Estamos realmente quemados de los kilómetros que nos hemos pegado. Y... Sinceramente... Nos queda la de Suiza y... Y... Ya llego en reserva. Económicamente hablando y... Moralmente hablando. Estoy muerto. Pero... Pero hoy... Las pilas van cargadas y... Sí, sí, claro. Y bien, bien. Y hemos corrido fuerte, sí. Muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Tú? ¿Tienes algo que decirle ahora? Modo comunicado de prensa. Sí, igual también un poco. No, pero... El tema de mujeres es eso. No hay problema. Si estoy casado... Quieres también. Mario no. Entonces claro, nos cuente, ¿eh? Claro. Eso es temporal, ¿eh? Eso de estar casado es temporal. No... Igual llegas a casa y te echan. Mi padre me ha dicho que no hay más bodas en casa. Sí, ¿as tú? Has hecho una... Te he pagado una... La segunda la pagas tú. Entonces... Ya no hay más bodas. Si eres listo, no te vas a casar la segunda vez. Sí. Oye... Y búscatela con piso. Sí, ¿no? Que a la hora de irte... Oye, coges la bolsa y te vas. Que de la otra forma se te queda en casa. Lo ideal cuando... Cuando tienes una mujer muy lista, como es mi caso, lo ideal es que la segunda sea muy tonta, ¿verdad? Pero... No pillo de... Está al nivel ya. No cortamos. No te preocupes que los amigos te damos consejos. A ver... Bueno, ahora Gerard... Consejos venda para mí no tengo, ¿eh? Gerard que se empeñó en darle emoción a Gerard al tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Choqué expresamente. Exactamente. Para darme un poco de salsa al asunto, ¿no? Sí, coño. Esto está muy aburrido. Claro, claro. Aquí le doy a una valla y me paro y veo... Claro. Pero me paré donde estaba la rubia, ¿eh? Esa de los pantalones cortitos y tal. Sí. Ah, Begoña, Begoña. Por eso me paré allí. Begoña, a ver, ¿eh? Así se preocupará un poco por mí. Chocó por culpa de Begoña. ¿Tú sabes que chocaste donde estaba este en la pasada anterior? Justo, justo estaba yo allí. Ahí detrás. Pero en la pasada anterior, como estaba él, no chocé. Al contrario, me esquivó. Sí, sí. Mismo sitio, el mismo sitio. Pero ahí, ¿qué pasó? Algún problema con el coche, ¿no? La palomilla del acelerador se quedó atascada. Claro. Suerte que fue ahí, ¿no? Porque si llegas en la zona rápida, eso... No. Bueno. Hubiésemos hecho un siniestro un poco más grande, ¿eh? Sí. Ya, ya, ya. Y ya está bien. Solo fueron fibras y ya está. Con el Forester ya tienes el cupo completo con la del Fito, ¿eh? Sí, ya tiene el cupo para los próximos 20 años. Por eso, por eso. Y ahora, bueno, lo que te decía antes, que ahora el campeonato se te pone muy... Se pone medio, medio, bien. No te va a quedar más remedio que con nada. También podemos romper, también podemos chocar otra vez. Sí, hay que esperar. Hay que esperar. Sí, sí. Hasta la última, no sé qué dicen del tolo, todo el rabo, algo así. Sí, sí. Hasta el rabo. Hasta el rabo, todo esto. Hasta el rabo, todo esto. Y bueno, bien, bien. Pero bueno, en general, bien, contento. Sí, contento. Y ya está, ¿no? Bueno. A ver, tienes que decirle algo ahora. Al abuelo. Al abuelo. Y llama al abuelo. La cámara no quería llamarle abuelo. Al abuelo. Bueno, bueno, el abuelo ha pasado más de 40 años ya. 40. Hasta con 30 puede ser abuelo. Ya 42. Cuando esté en el geriátrico me traerá revistas porno, ¿eh? Ya hemos quedado, ya. Esa ya no hay de eso, ¿no? Revistas porno ya no habrá. Hombre, alguna habrá. El iPad. Tendrá alguna de recuerdo de cuando era pequeño, ¿eh? Entonces ahora estará todo en internet ya. La Cherry. ¿Eh? La Playboy y todo eso. Erótica. El Live, ¿me acuerdo del Live? Os acordáis. Viene la chica a pedirle la gorra y yo se va. Ah, pues entonces hay que sacarla en Camarina. Díselo. ¿Es esta chica? Es esta. A ver. La de la gorra, ven, ven. La vamos a sacar aquí en Camarina. Mira, esta chica. Te voy a dejar la gorra. ¿Cómo te llamas? Y el trofeo te lo va a regalar. Sí. El trofeo que le den te lo va a regalar. ¿Cómo te llamas tú? De aquí, de Chantal, bueno, de Monterrosa. ¿Y cómo te llamas? Lucía. Pues Lucía te ha dejado la gorra. A ver si Pirelli se enrolla y te regalan los neumáticos. Esto fue para hacer publicidad de Pirelli. Yo le digo a Ander Vilariño que tome nota. Sí, sí, sí. También, ¿no? Está bien. Bueno, Lucía. Sí, eh. La tienes que hacer para el podium también. Ah, pero te la veo. Te voy a ir. No, 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 tranquila. Es que me tengo que ir ahora un momento a las sedes. Sí. No, no, luego me la das, tranquila. No hay problema. Falta mucho todavía. Vale, muy bien. Nada. Gracias, Lucía. Gracias. Venga. Chao. Pues nada. Ay, no le diré la tarjeta a la camarina para que se vieran luego. Bueno, ya lo verás. Oye. Esto lo ve. Esto lo ve mucha gente y tal. ¿Eh? Venga, quiere tomar cervezas ya. Sí, ya es el momento. Entonces ya todo bien y nos volvemos a ver. A ti entonces te veremos en High Skivel, ¿no? Ah, bueno, señor. Antes que a vosotros, incluso. Sí, sí, sí. Bueno, Mario, ¿tú te vas a High Skivel también o no? ¿Vas a High Skivel? No, la semana antes de las saltas no conviene. Y ya tenemos muchas carreras. Estamos corriendo también las del tradicional. Corriste a Lisas el otro día, ¿no? Sí, a Lisas los dos. Ganaste, ¿no? Y tú. Ganó Joseba y... Y Joseba y tú ganaste la... Ah, sí. Y, joder, son muchas pruebas al año. El cochillo atraya. Hay que mimar. Bueno, bueno, bueno. Y tú, Gerard, ¿a Lisas no te alisas a High Skivel? ¿A High Skivel no te animas? Depende de la fecha. La semana antes de las saltas. La semana antes de las saltas. Para coger ritmo. Para coger ritmo. Pero vete con... Con otro. ¿Eh? Vete con otro coche. También. Tienes ahí unos cuantos para poder darlo. Que va, son todos alquilados. Todos de amigos prestados. No, no. Corriste alguna vez en High Skivel, lógicamente. Porque con 42 años y fue Campeonato de España... Hasta el 2000 fue Campeonato de España. Hasta el 2000, ¿no? Y también he chocado dos veces en High Skivel, ¿eh? Sí, también. Con los M3. Tengo un par de parcelas ahí. Claro, claro. Sí, tengo un par de parcelas. Espectacular, hombre. Una subida... Yo la conocí el año pasado por primera vez. La vi en la... Y bueno, una pasada. Muchísima gente, ¿eh? Podría ser el Campeonato de España, vamos. De calle. Y del europeo, vamos. Sí. Eso lo fue muchos años. También fue, ¿eh? Sí. Y Campeonato de España 30 veces, güey. Sigue siendo la segunda ocasión más veces Campeonato de España. Para mí es la mejor prueba que hay. Para me gusta. Es muy bonita. Yo he corrido un año... Hay de todo. Y además... Lento, medio... Sí, sí. Y luego tiene el tema de que cobra a la gente y está petado, ¿eh? 10 euros la entrada... La gente da gusto. Sí, sí. Es curioso. Es algo... Que es la manera también de poder financiar luego que tengáis vosotros más premios. Claro. Sí, porque con lo que sacas de esto, pues pagas las gurúas, las ambulancias... Sí, sí. Porque aquí... Comentar más una vez. Hace años había gente que vivía de las carreras. Sí, sí. Pues Paseo Gozco siempre dice que ganaba más dinero corriendo que trabajando. Sí, sí, sí. Sin embargo, pues ahora la cosa es esta, ¿no? ¿Has intentado de gastar lo menos posible? De perder lo menos posible. Pancho, Zabaleta, toda esa banda... Sí que sí iban a casa el lunes con 400 o 500 mil pesetas. Sí, sí. Toda la época esta de los fórmulas, de Víctor Abral, de Moncho, de Román, de esta gente que estoy hablando con ellos para el libro. Y comentábamos esto, por ejemplo. Me decía alguno, claro, te sacabas un sueldo bueno de la época en el fin de semana de la carrera. Sí, sí. Ibas con 2.000 euros a casa. Claro, y entonces iban a correr pues todos fines de semana. Normal. Claro. Esto ya decía Fonbona, ¿no? Que aquí el que da el espectáculo es el que paga. Cuando normalmente el que da el espectáculo es el que cobra, ¿no? ¿Cuándo sale? Los monos de la feria. ¿Vas a ir a regalar uno o no? Sí, sí. Por supuesto. Ah, vale. El libro. Sí señor, el libro. El libro, el libro. Se lo compraba. A ver, tú eres un pringao. Vágaselo. Hostia. Abuelo. Esto es como lo del otro, ¿eh? Yo pago para que luego te regale el tío y yo pago el mío. Y así te regala el tío, ¿no? Con la diferencia. Con la puta. Qué justo. Bueno, ya negociaremos. Sí, sí, sí. A ver si va a pensar ahora que va a arreglar el libro todo el mundo, ¿eh? Entonces de qué gana el chaval. Yo le compré el otro, ¿eh? Con todo lo que curró. Sí, sí, sí. El de más allá de la línea roja. Soy el único que te lo compro, por lo que veo, ¿no? De estos detrás de aquí, creo que sí. Ah, pues mira, mira. Bueno, no se estiró y no nos lo regaló, pues... Lo tengo pendiente yo. En Amazon lo compramos. Bueno, pues... Muchas gracias a vos tres, ¿eh? Y enhorabuena. A vosotros. Hala, pasarlo bien, así de bien. Que haya este buen rollo siempre, ¿eh? A poder ser. Ahora cuando apagues te lo cuento. Bueno, ahora esto ya no se puede escuchar, lo que hablemos ahora, ¿vale? Adiós. Paga, paga la cámara. Son las 18 y 29. Acabamos de llegar a Gijón. Aquí estamos, Gijón. Y fijaros de lo que nos acabamos de dar cuenta. Nos acabamos de dar cuenta que con la emoción de ser deschantada y librarnos del calor... Aunque bueno, aquí está mucho más fresquito, lógicamente. Nos hemos olvidado de esto. De quitar las pegatinas estas, así que... Hay que ir quitándola ya. No nos damos cuenta de quitar la pegatina de esta de organización. Hala. Una por aquí. Para que se quede aquí. En esta papelera en Gijón. Y la otra que la quito yo ahora. Bueno, pues nada. Aquí ya cerrando, ¿no? Sí. ¿Hay nada más? No hay nada más mío. Pues hala. Cerramos aquí. Y hasta aquí el vídeo de la camarina. Y eso es. Hasta el próximo, que si no hay novedad será el Radio Asturias Histórico, primer fin de semana de septiembre. Pues eso. Desde Gijón, Asturias, España, mundo. Nos despedimos. Hasta esa cita. Gracias como siempre por estar ahí, por el cariño y por todo. ¿Vale? Así que un saludo a todos y hasta la siguiente cita. Voy a por el otro lado. Aquí está. Hasta aquí la camarina de Chantala.